Antes de seguir adelante, quisiera informarles que el presidente Hollande y yo alternaremos en la presidencia de esta sesión. Sin más preámbulos, es un honor para mí entregar la conducción de esta reunión al copresidente de la sesión, al señor presidente de Francia, excelentísimo François Hollande. Mesdames y Messieurs les chefs d'État de Gouvernement, Mesdames y Messieurs les Ministres, A mon tour, je veux saluer le président Hollande Taoumala Tasso et lui demander de prendre la parole, car c'est lui qui va organiser la prochaine conférence à Lima, et je sais qu'il y attache un grand prix pour permettre le succès à Paris en décembre 2015. Je donne la parole au président Oumala. Señor François Hollande, Presidente de la República Francesa, Señores Jefes de Estado, Señoras y Señores, Por primera vez, un desafío de muy largo plazo para la humanidad. No puede ser más oportuna la convocatoria del secretario general Ban Ki-moon a los jefes de Estado y de Gobierno, así como a los líderes de la sociedad civil y del mundo empresarial, al movilizarnos juntos para adoptar acciones concretas frente a un tema global, cada vez más acuciante, el cambio climático. Este fenómeno afecta a nuestro planeta como ningún otro en la historia de la humanidad. La humanidad es esencialmente nuevo y plantea un grave peligro para su subsistencia. Pone en riesgo la vida económica, social, ambiental y de seguridad, y plantea un deber ineludible ante las generaciones futuras en este contexto. Tenemos ante nosotros, por primera vez en la historia, la urgente obligación de acordar reglas comunes de convivencia para los próximos 100 años y más. Es por ello que la construcción de consensos en esta materia constituye posiblemente la prueba más ardua jamás enfrentada por el sistema multilateral de Naciones Unidas. A diferencia de muchos temas de agenda de las Naciones Unidas, el cambio climático nos obliga por primera vez a asegurar la sostenibilidad de nuestro planeta a largo y muy largo plazo. Ningún otro asunto requiere compromisos de todos nosotros por un tiempo tan prolongado. Ninguno demanda tanta planificación pública, tanta movilización de la sociedad civil, tanta previsión y sentido de competitividad de parte del sector privado. Por eso quisiera declarar ante ustedes que ha llegado el momento de movilizar la mayor alianza de la historia para el clima y el desarrollo. La alianza que se pone en marcha en frente a importantes desafíos en muy breve plazo. En solo tres meses la COP 20 en Lima deberá efectuar avances concretos hacia la adopción en diciembre del próximo año de un nuevo acuerdo universal de naturaleza vinculante fundado en los principios y disposiciones de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. El nuevo acuerdo debe reunir varias características. Debe ser equilibrado y permitir el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza. Y debe ser equitativo y asegurar el apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo. Debe ser transformador de las fuentes energéticas, alentando la inversión privada y la competitividad de economías basadas en carbono. Y por último, debe ser inclusivo e incorporar los aportes de los actores subnacionales de las organizaciones de ciudadanos y de los nacionales, de los pueblos indígenas y de los sectores y gremios empresariales. El Perú espera que esta nueva gran alianza para el clima y el desarrollo se comience a cimentar en Lima este diciembre de este año, durante la vigésima conferencia de partes de la Convención. Esperamos que la COP 20 produzca un borrador de acuerdos consensuados a ser suscrito en el 2015 y deseamos que este documento de Lima sea claro y coherente. No queremos una compilación de ideas sueltas y desarticuladas, sino un texto que siente las bases amplias y balanceadas del acuerdo universal vinculante a todos los países. También esperamos que la conferencia de Lima ponga en marcha, de una manera pragmática y colaborativa, el proceso para la presentación y el registro de las contribuciones nacionales de cada país. Es hora de que todos asumamos compromisos de acción concretos. También es hora de que los países desarrollados demuestren la responsabilidad mayor que les toca ante la crisis climática. Por eso, en el corto plazo esperamos de ellos señales de liderazgo, que realicen, en especial, que fijen metas más ambiciosas de mitigación, que realicen aportes sustantivos a la primera capitalización del Fondo Verde para el Clima y que ratifiquen la enmienda de Doha del Protocolo de Kioto, decisión que el Perú, de manera responsable, ha tomado en estos últimos días. El mundo también espera señales de los países en desarrollo, tanto de los más grandes como de los más pequeños. Los primeros tienen capacidades mayores y pueden, por lo tanto, asumir acciones nacionales crecientes de mitigación, adaptación y cooperación sur-sur. Los segundos en particular, los estados insulares y los países menos desarrollados, son los más vulnerables y requieren en ese sentido ayuda financiera y tecnológica prioritaria. En todo ello, es urgente aplicar políticas efectivas de adaptación para conciliar el crecimiento, la resiliencia y la inclusión social, y estoy convencido de que la adaptación al cambio climático no es sólo una obligación, sino también una oportunidad para transformar nuestras economías y sociedades y para hacerlas más competitivas y sostenibles en el futuro. En muchos países como el mío, esta oportunidad se presenta de manera muy aguda, por ejemplo, en el manejo sostenible de los bosques. Es por ello que me complace anunciar la adhesión al Perú a la Declaración de Nueva York sobre bosques, que es un importante llamado de atención sobre la importancia de los bosques tropicales y sus enormes beneficios a la humanidad, que le incluyen sus servicios ambientales, su sustantiva capacidad de secuestro y retención de carbono y los beneficios que brindan a las comunidades nativas y a la población en general. De otro lado, es necesario que, bajo la Convención del Cambio Climático, se fortalezca el apoyo institucional, material a los planes nacionales de adaptación de los estados, los estados que son cada vez más afectados por el cambio climático. Distinguidos mandatarios y representantes, quiero anunciar que, consecuente con el papel que ha asumido en esta fase decisiva del proceso negociador, el Perú está preparando su propia contribución nacional de mitigación y adaptación. Quisiera adelantarles algunos aspectos de los que estamos preparando. El Perú diseña sus compromisos en cambio climático con un objetivo nacional de desarrollo sostenible. Con un enfoque de crecimiento verde, inclusivo y competitivo. Queremos sostener y articular nuestro crecimiento económico con inclusión social. Con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos y la eficiencia energética. Contribuyendo al esfuerzo global de reducción de gases de efecto invernadero. Para ello, estamos priorizando acciones en los sectores que permitan alcanzar estos objetivos y tengan sustanciales co-beneficios. En este sentido, el Perú está trabajando en iniciativas orientadas al control de la deforestación y lucha contra la tala ilegal. Además, hemos dado avances significativos en la lucha contra la minería ilegal y el control de cultivos ilícitos, ambas actividades delictivas que dañan los bosques y en la contribución de instalaciones adecuadas para la deposición segura de residuos sólidos, controlando la emisión del metano. Nuestra matriz energética es ahora más balanceada con la introducción del gas natural en industrias, domicilios y transporte y en el desarrollo de nuevas instalaciones de generación de energías hidráulicas. En términos de nuestra estrategia nacional ante el cambio climático, el Perú del futuro se habrá adaptado a los efectos adversos del cambio climático y habrá aprovechado también las oportunidades que aporta esta condición planetaria, sentando las bases para un desarrollo sostenible y bajo en carbono. En la COP 20 reportaremos nuestros avances en reducción de emisiones del llamado reporte bienal actualizado y en la COP 21 en París presentaremos nuestra tercera comunicación social. La contribución nacional del Perú debe considerar además el costo que asume por las consecuencias del cambio climático. El fenómeno del niño severo le cuesta al país 3.500 millones de dólares. El retroceso de los glaciales ha implicado ya la pérdida del 22% de la superficie, lo que representa el 10% de la pérdida del stock de agua. Si no tomamos acciones, el Perú perdería el 5% de su Producto Bruto Interno Anual al 2030 y el 20% al 2050. Son costos que podríamos usar para la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Por eso debemos actuar ya. Señoras y señores, deseo terminar expresando el respaldo pleno del Perú a los objetivos de esta cumbre. Estoy impresionado por la acogida que ha recibido su convocatoria y quiero transmitir mi ferviente esperanza de que, durante el día de hoy, los mandatarios del mundo anunciemos acciones nuevas y significativas de mitigación, adaptación y medios de implementación. También confío en que esta jornada ponga en marcha varias coaliciones público-privadas para aplicar innovadoras transformaciones productivas bajas en carbono antes del 2020. Por tal razón, invito a todos ustedes a la cumbre sobre cambios climáticos que se realizará en Lima en diciembre próximo. Muchas gracias.